Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles de nuevo. Bienvenidos a un nuevo video de mariposas. En este video les voy a platicar sobre la mariposa malaquita. Aquí la tengo, miren. Su nombre científico es Ciproeta estelenes bipagiata. Ahorita estamos en el mariposario y quiero mostrarles, porque esta mariposa tiene unos colores muy hermosos, la forma de sus alas, la tengo comiendo fruta, naranja dulce, véanlas. Son realmente hermosas, pero bueno, no les cuento más, mejor vamos a ver este video. La mariposa malaquita lleva por nombre científico Ciproeta estelenes bipagiata, pero comúnmente se le conoce como malaquita precisamente por el mineral malaquita, que es similar en color al verde brillante de las alas de esta mariposa. A simple vista se ven de color café con amarillos y colores verdes limón. Pero si te fijas más en los detalles, puedes ver este color verde brillante tan hermoso, como el mineral malaquita. Por sus colores verdes se pierde fácilmente cuando se encuentra entre la vegetación, por lo que generalmente se posa entre las ramas de los árboles. Estas mariposas neutropicales pertenecen a la familia Ninfálide, una familia de mariposas de tamaño mediano y colores llamativos. Sus alas pueden medir entre 8 y 10 centímetros. Su vuelo es imponente, ya que los colores brillan con la luz del sol. De hecho, con los primeros rayos del sol, las mariposas empiezan a activar sus alas para comenzar a volar. Esta mariposa, además de comer el néctar de las flores, también se alimenta de frutas como la naranja dulce. Como todas las mariposas, tienen una función muy importante en la polinización. También son indicadoras de la calidad medioambiental y de la salud de los ecosistemas. Son un elemento muy importante en la cadena trófica y resultan fundamentales para muchas especies de aves, murciélagos y mamíferos insectívoros. Cuando llega la temporada de lluvias, podemos verlas volar con mayor abundancia. Sembrar plantas con flores pequeñas para brindarles alimento a las mariposas puede ayudarlas en la temporada de gran calor. Puedes sembrar flores de campanilla, de colores vistosos, amarillos, rojos, anaranjados y te recomendamos que sean flores de tu región. De hecho, pueden ser flores silvestres. Si siembras flores en tu jardín, seguramente te visitarán muchas especies de mariposas. Amigos, ¿qué les pareció este video sobre la mariposa malaquita? Que me escriban sus comentarios, si ustedes ya la conocían, ya saben que son mariposas de nuestra región, entonces las podemos encontrar volando por acá. Y si es primera vez que nos ven, nos invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo. Miren, aquí abajito nos encuentran como mariposas Evenus y como Evenus Planet. Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós, amigos. Adiós, amigos.